Santa Rosa con resultados positivos. Varias personas fueron capturadas vinculadas al caso Transurbano. Los allanamientos ejecutados en Guatemala y Santa Rosa estuvieron dirigidos por la Fiscalía Especial contra la Impunidad del Ministerio Público, con el apoyo de la CICIG. Fue una serie de operativos que forman parte de la investigación que se sigue por un supuesto fraude millonario en el caso Transurbano, donde están involucrados el expresidente Álvaro Colón y varios de sus exministros. Este día, fueron arrestados Carlos Roberto Paz Reynoso, quien figuró como gerente de la empresa de transporte moderno intermunicipal, Carlos Erlindo Quintanilla Villegas, exjefe de la SAAS durante el gobierno de Colón, Otto René Bernal Obando, Oscar Alejandro Rossi Archila, Roberto Antonio Robles Reyes y Reina María Gómez González. Las autoridades informaron que cuatro órdenes de captura quedaron pendientes por ejecutar. Las investigaciones señalan que integrantes de una empresa de seguridad y la Asociación de Autobuses Urbanos se apropiaron de 81 millones de quetzales aproximadamente. Y es que todo inició en 2009, cuando el gobierno de Álvaro Colón entregó 305 millones de quetzales como subsidio a la Asociación de Autobuses Urbanos. De esa cantidad, 81 millones eran únicamente para la ejecución del proyecto de seguridad a los autobuses. Pero las investigaciones del Ministerio Público determinaron que los integrantes de la asociación y miembros de la empresa Promesa Sociedad Anónima habrían utilizado esos recursos para beneficios personales. En febrero del presente año, se destapó esta supuesta trama de corrupción con la captura del expresidente Álvaro Colón y varios de los ministros que gobernaron junto a él entre los años 2008 a 2012. El jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, Juan Francisco Sandoval, explicó tres formas en las que estas personas supuestamente se apropiaron de los fondos públicos. En primer lugar, un dinero que no fue utilizado en el periodo para el cual se destinó para el tema de seguridad, dinero destinado para seguridad que no fue utilizado para ello. De la misma manera, se determinó la existencia de dinero que se intentó justificar, pero se indujo a error. Es decir, se justificó como si hubiese sido utilizado para temas de seguridad, sin embargo, fue utilizado para otros aspectos. Y una tercera modalidad es dinero que se usó para comprar inmuebles y un helicóptero. El Estado de Guatemala le otorgó a la Asociación de Empresas de Autobuses Urbanos Recursos Públicos como parte del subsidio, una parte del subsidio destinados a la seguridad del transporte. Con el propósito de llevar a cabo o de dotar de seguridad a los autobuses, se subcontrató a entidades, a varias entidades y se sustrajo recursos públicos porque hay dinero que no fue utilizado, dinero que se intentó justificar, pero que no fue justificado al realizar las auditorías correspondientes y otra parte del dinero sí fue utilizado, pero para la compra de bienes en beneficio de integrantes de la organización. El trabajo de la agrupación fue dividido en cada uno de los sujetos y procuraron cada uno en su función y se pudo establecer que desarrollaron actividades de apropiación de fondos públicos estatales.